bueno amigos suscriptores de go play lo prometido de deuda así es de que aquí estamos con otro vídeo y deseándole a usted muchas bendiciones y de parte de diosito lindo así es de que aquí tenemos con estas imágenes pues regresamos regresamos y bueno hoy sí no es mí hoy sí vamos a proseguir ahí con la rama con la rama que estaba levantando oye y ex carmelito chulo preciosos hermoso yo se lo doy a la mañana entonces le ha caído así es de que como pueden ver aquí le vamos a las descripciones de menchito menchito es un hombre trabajador un hombre que este boludo no se duerme en la ceniza mucho menos en el poetón este hombre si es de lo que si usted le dice vamos para allá él ya está en ese lugar adelante sí sí es hombre de agarre si le decimos menchito vamos a tal parte allá vamos si le decimos menchito mire qué opina usted de esa muchacha esa muchacha está pero preciosa dijo pero en lo único que decepciona a las mujeres es que no ves pero bueno es el tema ya lo ya lo hemos bien 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 la propia la crita así es allí sí así que también hay en cámaras para los amigos suscriptores del go play tenemos a benjamín así de que le damos también la cordial bienvenida a los vídeos porque alias mil voces tres nomás puede la amiga la amiga la de carmelo y la de aquella esto y donde está la ramona ahí está adelante vamos vamos pues carmelo no nos quiero responder la pregunta este es el comedero de la yegua de carmen este es el comedero si no vean no es nica limpie lo iban a mí no es que este es concentrado papá ay si la comida que le echa menchito la yegua eso hombre es peregrí jajaja jajajaja y este volado que le echa a la yegua que es pues se me da al huáiste o que jajajaja ¡Parrirri! ¡Parrirri! ¡Pirrirri! ¡Petra ve, viejo! Cuando la yegua no le corremos, con ese trozo fue la reina en el lomo, y la yegua de esta. ¡Ah, animalitas por ir siguiendo de volado, les digo que me pasa encima! Miren, amigos suscriptores, qué belleza, pero qué digo belleza, qué lugar tan hermoso, y pues decirles que esta belleza pues nosotros la estamos llevando hasta sus hogares, pues con el mayor deseo de que ustedes se diviertan, se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan atraídos con los paisajes que nosotros les estamos mostrando. Ahí tenemos un lavandero, donde aproximadamente lavan tres personas, hay tres piedras ahí grandes para lavar, así es de que también tenemos este bejucal, aquí donde usted puede venir a divertirse pues. Miren René, fíjese que esto no es recuchadero de Menchito viejo. Ah no, allí si no vamos a hablar mentiras. Allá es donde se sientan, lo voy a mostrar yo papá. Va, va, allí Menjamilo va a hacer una demostración de los hasta lisos, están los bejucos. No, tienen cáscara dijo. ¿Tienen agarre? Sí, aquí es donde se acomoda el Menchito viejo. Tengo que ir bien dije allá. Ahí es. Dije allá para donde no es. Espero para aquí, está muy cerca. Aquí arriba, arriba. Arriba dijo. Ah, si allí está el otro matocho. Esto es un recuchadero de Menchito. ¿Cómo le llama este recucho? Ah, este es el de agua, Mincho. Eh... Bien, este es, este si lo cortas cuando está en una tierna, es como que le dejas el pase a un chorro ahí. Sí, guau. Cayó un aguaje que... Sí, qué enojo. ¿Será que de esto lo que Menchito chupaba por eso se le fue la... La cana de besarte. La armonía de besarte. Jajajaja. Ah, quiere que, esa es una armonía pues. No, es que como... Una armonía, o sea un... La comezón que sentí en los labios, ya no la siente por andar tomando agüita del bejuco este. Jajajaja. 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 Ay, señor. Miren. 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 Miren, bicha. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir Menchito con ustedes ahí enfrente y él con ese corvo? Y él con ese corvo en la mano. Ay, dijo, yo me siento como la espina. Yo no le siento caso. Ay, medio de tantas rosas. Ay, medio de rosas. Ay, medio de rosas. Jardino. Miren que aquí como que es un jardín. Oye, oye, oye. ¿Cómo se siente Menchito? Como que estoy viendo un jardín. ¿Y usted qué es en ese jardín entonces? Mire, como quien dice va que yo lo estoy regando así, me va echando el agua para que no sea marchito. Ah, el jardinero dice usted. Vaya Menchito. Ay, Menchito. Este Menchito va, no es. Ya es así hablando aquí entre nosotros. Va, usted ya tiene sus añitos. Va, yo tengo los millos. Ni modo que voy a tener los suyos. Ni modo que los suyos. Menchito, no pierdes el riesgo de que hay las muchachas y que no sé qué. No, pero. Pero ya a la hora que ya solo la bulla le va a ir quedando. Le iba a decir bien, René. Y es que eso le iba a decir que Carmelo ya le quedó la costumbre nomás. Porque ya que consigue viejas es mentira. Ya no consigue. Ah. Ni viejas ni jóvenes. Ya la edad que tiene ya los machos mejor. Porque la verdad. Mire, René. ¿Cómo va a creer que no vaya a congelar? No, ya no. Mencho. Yo soy de Carmelo tiene que aceptarse ya como es la verdad. Ya sí. Que ya pasó de moda ya. Ya no. Ah, ya no. Ya pasó de moda ya. No, hombre. Es que la verdad, hombre. Este. ¿Qué? Pues ya. Personas como esta. Pues así como usted, Mencho. Tendría que estar. Como tipo un museo o algo. Donde ya quedó como una admiración, pues. ¿Cómo va a creer eso? No. ¿Crees que no, Menchito? Ajá. No, me es una broma, Menchito. No, mire. Hábleme más durito, Menchito. Por ruidito del río. Oigan, me lo que decís, René. Y los amigos suscriptores quieren oír toda la chacha. Oigan. La chacha es la plática. Sí, la chacha es la plática. Mire, si uno hablando consigue. ¿Qué? Sí. Bueno, que como dije el dicho. Hablando se entiende las cosas. Se entiende las cosas. Y para la mujer no hay edad. Ay, trame. Ay, que mire. Están tan bonitas las mujeres. ¿Tienes un grito, Menchito? ¿Aquí va a salir moto? ¿Querra? ¿Por qué no picamos el palo? Ay, bebé. ¿Cuál palo? El palo está seco. Mirá, ¿está seco? ¿Está seco? Sí, sí, está seco. No, para la gasolina. No, no, no. ¿Qué dije? Por estar... Por estar... Por estar... Por estar... Por estar... No hombre, yo oí que dijo que me dio un beso a la Carolina No dijo gasolina, no dijo Carolina Sí, porque qué ver, vamos a ver Me da un beso para la gasolina Que me dio un beso a la Carolina Ah, pues bien, igualito No, no, Caro, que no lo vaya a estrenar No, déjalo para mi Pero no aceptó, Carmelo La pregunta que le hicimos Que si está de acuerdo, que va a besar a la amiga cuando venga Sí, no la contestó el menchito Oye, pero si es caballeroso, usted va a poner la gasolina Y también si tanto va Noe Va creer que pidiendo a las mujeres para gasolina Qué vergüenza Noe, noe Si tanto fuera el rígido que dice tener Va para eso que las mujeres Aceptar el beso en vez de la tancada de gasolina Ahorita que estoy aquí en un peruco me acuerdo cuando subiste en una rama de mango a ciertas personas. Jajaja, mira los ojitos que me hizo ya, mirá, miráatelo. Y esa vez me quedó algo como aire en un guamo. Jajaja, ya era que bien me sentí en ese día en la rama de mango. Jajaja. Ese día bien me acuerdo yo que yo me trepía en la rama de mango y detrás de mi iba esa misma. Se trepó y yo comencé a mecerme y yo me soltaba parado en la rama. Y aquella rama le iba para arriba y para abajo. Cuando empezó que ya tocaba el suelo la rama va a Mincho. Ay por dios estos pies, piernigueados dijo. Mincho me decía de tenerte desgraciada. Dijo. 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 Auxilio dije. Te afligiste a Mincho. ¿Sabes con que lo puedo perdonar? Ajá. Con que voy a traer a Menchito para ver si es cierto que puede o no puede besar. Qué chileo más rico. Cuando venga la amiga de Di. Yo lo perdono por lo que hizo conmigo. Jajaja. La amiga de Di, este Carmelo está dejándola en cuerpo. Yo quiero mandar un saludo especial para el gatito de California. Ay saluditos. Para Alfredo también. Para el amigo Luis Castellano. Para el troquero de California. Y para mi amiga Alicia. Por eso Carmelo conoces la tarde. Saluditos. Mi amiga Graciela y el esposo el padrino también. Para Graciela y el esposo que es René. René se llama. Saluditos para la princesita bella Celina. Saluditos para mi amiga Cecilia. Su hija Dariana. Para mi amiga Beatriz Orozco. La princesita Diana. Y a mi novio. Saluditos. Ah vaya. Tienele un beso a su novio. La amiga Beatriz dice que el hijo de ella es mi novio. Él no lo conoce pero es mi novio. Tienele un beso al novio. Saluditos. Saluditos. Igualmente hay un saludito para la amiga Cecilia. Y su esposo. Y tus lindos hijos. Saluditos. Y decirle pues que. Saludar a Raya que ya no me escriben. No sé si nos hemos pasado. Pero yo la sigo queriendo. Como una buena amiga que ha sido. Exacto no es. Y saluditos allá al. Se llama. Hola Carmen. Ah Celia. Celia. Ah si la amiga Celia también. Gracias por. Gracias por ser tan linda con nosotros. Y allá. También al troquero. Saluditos. Saluditos. Saluditos al mero mero troquero de California. Saluditos. Saluditos. Saludar a Teto y a su esposa. Exacto. Saluditos. Este Mincho le sabe algo a Mencho. Mincho a Mencho. Oigan. Oigan pues. Oigan pues. Oigan a quien le mando un saludo. Menchito quiero oír. Un saludo a mi de Dick. Ay porque no acepte para. Y un saludo para Enrique de Estados Unidos. Ay tan. Ay tan. Otro saludo para. Don José. Ay tan chulo. Y un saludo para Don Antonio. Y un para un amigo que está allá. Y para todos de ellos. Ay se lo ve yo muchito. Algún besito por ahí. Para alguien en especial. Hasta ahorita nos ha sido más reservado. Ahorita está reservado dice. Menes. También quiero que contestamos el grupo de nosotros. Que no estamos todos los que somos. Pero si los que estamos. Dejale. Así es. Este quiero que saludemos a una amiga de Puerto Rico. Que se llama María. Y a su esposo. Que se me escapa. Como se llama el esposo de ella. A Carmelo. Saludos. Carmelo. Son puertorriqueños. Y dice. Que el esposo de ella. Desde que vean otros videos. Le pide que haga tortillas. Come tomatada. Tortillas. Es más santadoreño. Dice que es mexicano. Que es puertorriqueño. Exacto. Saluditos y bendiciones también. Yo quiero mandar un saludito. Hasta Puerto Rico. Para Manuel Olmo. Y para la esposa de ella. Saluditos. Saluditos. Bueno. También vamos a saludar a un amigo muy especial. Porque siempre nos sintoniza. Y es salvadoreño. También. Un saludito especial ahí. Para Ariel Alexander. Saluditos. Saluditos. Muchachos. Bueno. 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 Entrando ya con el ambiente. Con el ambiente en que estamos ahí ya pues. Y ya estamos poniéndonos más en sintonía. Dejame hablar a mí un rato. Ay hombre. Claro que sí. Aquí está. Aquí está la palabra para Benjamín. Bien. Mira viejo. Yo quiero pedir un saludo ya para Sherry Flores. Mi hermana. Eso. En Kansas City. Sí. Kansas City. Estaba en la casa antes. Estaba en la casa antes. Ajá. Jajajaja. Jajajaja. Un saludo. Un saludo para Yuri Flores. Saluditos. Que también es hermano verdad? Sí. Por allá lo ven al niño. Chula. A él. Por allá lo miran a él. A él. Y un saludo muy especial para todos los suscriptores. Que los hijos han visto. Dijo. Dijo de. Dijo de. Un saludo para los suscriptores mexicanos. Saludos. Que están muchísimos. Silica está seco. Ahí estamos dijo. Ahí estamos. Dijo lo que dije. Bueno, bueno. Un saludo para Karina y para el esposo Toño. Saluditos para Toñito. Sí. Saluditos para Karina y para Toñito. Saluditos y bendiciones también para las princesitas que tiene allí Karina. Saluditos. Saluditos para Mululita. Saluditos. 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 Sí. Para él que sí. Que ya está grande ya. También dame un saludo muy especial para Diego. Bueno, bueno. La familia del amigo Teto. Exacto. Saluditos. 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 Bueno. Bueno. Saluditos. Saluditos. Bueno, si usted. Si usted es de uno de los. Si usted es de uno de los amigos suscriptores que pues ve nuestros lugares y se siente pues atraído ahí pues y quiere venir a visitarnos decirles que estamos totalmente dispuestos a mostrarles estos lugares. Sí. Además aquí está cerquita. Vea allá hasta la casa de las nueve. Rene. 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 La amiga Diana Aguirre quiere visitar con el esposo. Dice. Pero. Dice. Está pensándolo porque no tiene donde quedarlo. Fíjense que. Igual yo. Dice. Decirles de que pues como ya creo que en un video anterior lo dije. De que yo tengo un cuarto donde. 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 Pues la amiga Bessy. Amigo Tony Corretta. Ya saben que ellos se quedan acá. Cuando vienen. Porque es un cuarto que no se ocupa. Porque lo mantengo solo para los que quieren visitar. Bueno. Bueno. Un último saludo para Manuel Amaya. Saluditos. Saluditos al amigo Manuel Amaya. Y es cierto. Para Melvin. Para el gallito. Saluditos. Miren. Y es cierto. Fíjense que dejo los bombones que mandó Manuel Amaya. Fíjense que me dilató uno como tres días chupar y chupar. Chupar y chupar. Igual. Yo no le puedo dar la cara porque son cuatro hijos los que tengo cabales. Igual es. Igual es. Igual es. Igual es. Igual es. Exacto. Bueno. Aquí miren mucha. Uno. Uno. Aquí uno se encuentra ahí pues con. Con el alineamiento de donde ha venido. De como evolucionamos pues. Porque fíjense que de repente pues les agarró ahí la gana de treparse a ese bejucar. Así es que. Ay gracias. Y a uno le dijeron. Y a una. La Mariel. Ay. 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 Hoy lo había peinado. Es que nosotros. Ay. Nosotros lo hicimos Rene. Ajá. Por recordarle viejos tiempos a Menchito. A Cerverlo. Ajá. Que hoy no va a poder. Que es prohibido dar de matocheros. Y es por. Que allá tiene otro escondite. Tiene otro. Ajá. Ya lo vimos. Que es que dijo. Dije. Vamos a ir a ver entonces. Pero vamos a ir a ver en el próximo video. Bueno. Bueno. Vamos a. Feliz Viernes. Amigos. Bueno. Así de que. Feliz Viernes. Bueno. A la cuenta de tres vamos a despedir el video. Y vamos a decir ahí. Feliz Viernes a los amigos suscriptores. Uno. Dos. Tres. ¡Tres! ¡Tres! Tres! Tres!